¡Suscríbete! La libertad de tomar la decisión de ver qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, o simplemente... La actividad de género implica que tanto hombres como mujeres... Hola comunidad de GEST, venimos de la secundaria técnica número 20 a participar en esta mesa de debate. Yo soy Yaret. Mi nombre es Araí. Alejandro. Mario. Alejandro. Y yo soy Brenda. Y el tema que vamos a platicar el día de hoy se llama los adolescentes frente al ámbito en el que participan. Vamos a empezar con una pregunta, ¿qué es ser adolescente en el siglo XXI? En esta sociedad. Estás en la busca de conocerte, de descubrirte, quién eres, lo que te gusta, tus defectos, tus fortalezas, tus oportunidades. Es más o menos en la época en la que, por ejemplo, tú decides quién quieres ser y tu identidad como persona y que definirá tu vida entera. Es un momento en el que tú estás buscando quién eres y lo que te gusta y lo que no te gusta. También es cuando empiezas a expresar todas tus opiniones y empiezas a definir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal para tu juicio. Entonces el adolescente actual está buscando su identidad. ¿Cómo ha sido buscar para ustedes su identidad en esta sociedad? Es un poco difícil al momento de decidir lo que tú quieres opinar por el miedo a que otras personas piensen algo malo de ti o que seas juzgado. Más sin embargo, es muy importante expresarte y también mostrar tus puntos de vista ante diferentes situaciones. Este también está difícil porque prácticamente cuando eres adolescente buscas tus círculos sociales y por ello influenzas. Y si no les gusta lo que tú piensas o tu opinión, pues te juzgarán y te excluirán y tú te sentirás mal. Y es la etapa más difícil del adolescente. Es muy difícil el poder encontrar tu identidad como adolescente porque en un círculo social todos te van a juzgar si no te gusta lo que a la mayoría les gusta. Pero no importa si te juzgan o cosas así, tú debes de buscar tu identidad, qué te gusta, por qué te gusta y qué tantas cosas referentes a eso te pueden llegar a gustar. No solo te puedes dejar influenciar por las personas, no es que te dejes juzgar, sino que te afecte. Es muy fácil que te llegue a afectar el juicio que tienen otras personas frente a ti. Muchísimas gracias. ¿Alguien más? Entonces también hablamos de tolerancia. ¿Vivimos en una sociedad tolerante? Siento que no, porque hasta ahora tenemos una sociedad en la que no todas las personas mayores aceptan cómo tú estás pensando, cómo tú estás evolucionando tu forma de pensar. Yo creo que no, no vivimos en una sociedad tolerante porque hay gente que no sabe expresar de manera asertiva y se expresa mediante burlas o cuestiones del mismo modo. Yo también pienso lo mismo porque los diferentes puntos de vista de otras personas claramente también influyen en ti. Y si hay alguna persona a la que no le parece, ella también tiene derecho a expresar que no le parece. Sin embargo, estos puntos llegan a lastimarte y piensas que no puedes hablar de ello porque alguna persona piensa que es incorrecto. Muy bien. Entonces no tenemos una tolerancia hacia la diversidad. ¿Cómo ustedes viven la diversidad? ¿Para ustedes qué es la diversidad? Es cuando tú te expresas y le puedes decir a todos qué es lo que tú crees que está bien y lo que está mal. También saber apreciar lo que a las demás personas les gusta, la manera en cómo se expresan, cómo viven. Y también que aprecien la manera en tú cómo te expresas y cómo vives. Porque sinceramente yo creo que es una oportunidad en la que tú puedes definir quién vas a ser. Entonces todas las personas que ya han definido saben lo que realmente les gusta. Y si a ti te gusta también lo puedes apreciar. Siento que la diversidad es el saber que no todos vamos a ser iguales, que no todos pensamos de la misma manera. Y tenemos que respetar eso, tenemos que respetar que cada uno es diferente y tenemos distintas opiniones. Yo siento que la diversidad es un concepto básico, ¿no? El tú querer algo y no juzgar a la otra persona porque le guste algo distinto. Y que la otra persona no te juzgue a ti por tener opiniones distintas o gustos distintos a lo que tú tienes. Aquí va el respeto porque yo respeto las cuestiones o los gustos de otra persona. Y esa otra persona tiene que respetar mis gustos porque simplemente no es bueno el juzgar a otra persona por sus gustos. Porque eso puede llevar a que la persona caiga en depresión porque el círculo social no lo puede aceptar. Sino simplemente el valorar, ¿no? No tanto valorar sino respetar. Respetar los gustos de las otras personas y que también respeten tus gustos. Yo también creo que es muy importante el respetar la diversidad porque es la manera en cómo las demás personas expresan lo que les gusta. Y pues que a ti te gustaría que no valoren lo que a ti te gusta y por lo que sientes afecto. También daña mucho la integridad de las personas porque piensan que está mal lo que realmente les gusta. Cuando no es así, todos podemos pensar claro sin que a las demás personas les perjudique de una manera drástica. Porque es tu opinión y al final de cuentas es importante para ti y no para los demás. ¿Cómo nos afecta como sociedad el no respetar la diversidad? Yo siento que la afecta porque uno no se puede expresar libremente, entonces como que se oscurece mucho esa persona y entonces solo va a decir apoyar lo que las demás personas están diciendo. Porque como tú estás buscando tu círculo social y tu identidad, pues vas a creer lo que las demás personas digan y tú no vas a dar tu punto de vista. Yo siento que ya no te podrías formar de la manera en que realmente eres por el ser juzgados, por el no ser aceptados. Entonces empezarías a formarte como son las demás personas y se haría una cadena entre las distintas generaciones. Yo siento que esto nos afecta porque, bueno, nos afecta mucho nuestra autoestima. Gracias. Porque, bueno, nuestra autoestima nos la baja y como decía muy bien mi compañera, no podemos planear lo que teníamos pensado hacer de nuestra vida. Yo siento que modifica de manera muy drástica nuestros gustos porque la sociedad nos obliga a que nos guste algo para que podamos estar con ellos. O sea, si a mí me gusta un grupo musical y a otra persona otro, a mí me tiene que gustar el que le gusta para yo poder estar en ese círculo social. Entonces lo que yo pienso es que nos modifica de manera drástica y hasta en algunas ocasiones mala porque nos puede llegar a causar depresión de que no somos aceptados en ese círculo social por nuestros gustos o algunas preferencias que tengamos. Muchísimas gracias. Yo creo que todos los estándares que te coloca la sociedad al momento de tú querer seguirlos para poder crear tu persona es malo porque tú ya no te puedes expresar de una manera en la que tú quieres, sino una manera en la que las demás personas te están diciendo que lo hagas. Y claramente las cosas no tienen que ser así porque cuando tú te expresas es porque a ti te gusta, porque quieres que las demás personas lo sepan, que aprecien lo que a ti te gusta también. Y al momento en el que te dicen, bueno, tal vez sí te pueden sugerir que esto te guste, pero si al final de cuentas no te gusta, no tienes que ser juzgado. Porque como mis compañeros lo han mencionado, sí afecta de una manera drástica, en la que los adolescentes, bueno, sus sentimientos podría decir que varían mucho. Y al momento de que tú sabes que una persona está diciendo que estás mal, que no lo tienes que hacer, obviamente te va a entrar en tu cabeza que es así. Ok. Pero no, te tienes que expresar de una manera libre. Es como si entráramos en un molde que alguien más ya hizo para nosotros, ¿no? Más sin embargo, yo creo que hay que romper ese molde y crear un propio molde para que seamos quien realmente queremos y no lo que las demás personas quieren. ¿Se han sentido que los quieren meter en un molde donde no encajan, que tú dices, no, no es así? Sí, porque, por ejemplo, cuando tú eres adolescente hay muchos medios en tu contexto. Las personas que son tus amigos, tu familia, las redes sociales, las revistas, la televisión. Y cada una de esas partes de tu contexto te genera un molde. Tal vez no lo veas directamente, pero está implícito. La televisión tal vez te crea un molde en el que tal vez creas una familia y eres exitoso. O tal vez una carrera en específico y no alguna otra que a ti te guste. O en tu familia, por ejemplo, tus padres que ya tienen una carrera y tú la quieres seguir. O en las redes sociales, donde generalmente se disfruta y como se muestra todo lo bueno que las personas tienen. Lo que yo creo es que todos deberíamos expresar lo que nos gusta, la manera en la que nosotros queremos ser y no solamente seguir ese molde que los demás nos imponen. Cuando estamos en la adolescencia, como bien lo habíamos dicho, estamos buscando nuestra identidad. Entonces, cuando estamos buscando nuestra identidad, como que en los estereotipos que hay en la sociedad nos queremos basar en eso. No sabemos lo que somos, entonces intentamos imitar a las demás personas por cómo nos lo hace ver los medios, la sociedad, las revistas, la televisión. Y queremos imitarlos en vez de buscar los propios. Yo creo que las redes sociales influyen mucho porque hay gente que, por ejemplo, crean grupos y dicen que ahí solo puede haber gente que le gusta a cierto tipo. Y si no, no puede estar con ellos. Y eso es malo porque tú necesitas quererte saber que te gusta. Y conforme a lo que te guste, decirles me gusta esto, yo quiero estar con ustedes porque me gusta la forma que se expresan. Pero a mí mis gustos son distintos y yo quiero estar con ustedes. También, por ejemplo, los papás dicen, ya tienen una carrera, como dijo mi compañera, y te dicen que lo que debes de estudiar, lo que quieren que estudies. Pero, por ejemplo, a mí no me gusta estudiar una cierta carrera que ellos me determinan. Entonces, yo elijo lo que quiero estudiar porque son mis gustos y es a lo que yo me quiero dedicar. De aquí me gustaría recuperar dos comentarios. Redes sociales y esta parte de cuando no aceptamos la diversidad o nuestros puntos de vista no son como validados, se pueden generar conflictos. ¿Ustedes cómo solucionan estos conflictos en la sociedad actual? Bueno, yo realmente solamente tomo los comentarios que no afectan mi integridad. Algo que no me haga que baje mi autoestima o que yo me sienta vulnerable. Solamente tomo los comentarios que son críticas constructivas, lo cual te hace mejor persona. Y no creas un conflicto, sinceramente, solamente obtienes una parte que te puede hacer mejor sin lastimar a la otra persona y sin lastimarte a ti misma. Los conflictos los puedes arreglar mediante el diálogo o incluso en una mediación con un moderador para no llegar a la violencia y tener una resolución sana de él mismo. Yo creo que lo correcto sería el aprenderte a querer a ti mismo, el saber tus defectos o tus cualidades y con eso poder dialogar con la persona con la que estás teniendo un conflicto y decirle a mí me gusta esto, te gusta esto, no hay por qué pelear. Cada quien tiene opiniones distintas y no por eso vamos a separarnos o dejar de hablarnos por simplemente un gusto. Es el aprender a quererte, el ser empático porque también la persona puede decir a mí me restringieron el querer esto, ahora yo te lo voy a restringir a ti. No es muy fácil ser empático porque cada persona tiene experiencias distintas, pero podemos llegar a comprenderlo aunque sea un poco y con eso resolver el conflicto. Yo también quisiera retomar el tema de las redes sociales porque hay algunas que te restringen diversas cosas. Esto también es aceptado porque a las demás personas no les agrada, también tienes que respetar sus puntos de opinión, así como ellos respetan los tuyos. Sin embargo, sí te pone límites en tu expresión, lo cual yo creo que está mal. Ahorita estamos en la etapa en la que nosotros queremos expresar quién somos, lo que nos gusta, poder tomar decisiones sobre quién somos en realidad y no solamente lo que son las demás personas y lo que a ellos les gustaría, sino nosotros mismos. ¿Y cómo ustedes viven esta interacción con las redes sociales? Porque, como bien lo dicen, no podemos expresar un punto de vista que a veces no es tan aceptado en nuestro contexto, aquí con nosotros. Pero, ¿qué pasa cuando este punto de vista no es aceptado tal vez por muchísimas personas? Porque es visto a través de las redes sociales. Tenemos que estar seguros de que somos diferentes y de que eso no está mal. Entonces tenemos que aceptarnos y aunque las demás personas no lo tomen de la manera que tal vez tú quisieras o de la mejor manera tienes que enfrentar eso y no dejar de pensar lo que tú crees que es correcto. Cuando alguien se expresa en una red social y la gente no le gusta, simplemente a ti te gusta y tú valórate y las demás personas no importan su opinión porque aquí es tu persona, o sea, tú te estás juzgando a ti mismo. Y si a ti te juzga otra persona, te dice, ¿y por qué te gusta eso? A mí no me gusta o te discrimina por ciertos gustos, tú lo único que tienes que hacer es no callarte porque eso ya no te podrías expresar de manera correcta y te podría llevar a la depresión porque la demás gente te rechaza por tus gustos. Entonces lo que es más factible es que te guste y expresar si la otra persona no te gusta, simplemente no decirle nada, o sea, no decirle por qué no te gusta, tiene que gustarte. Simplemente decirle, ok, entiendo, no te gusta, a mí no me gusta lo tuyo o si me gusta, pues nos gustan las dos cosas, a ti no te gusta lo mío, pero tenemos distintos pensamientos. Yo siento que hay que estar firme ante nuestras opiniones e ideas para que las demás personas entiendan que es lo que a nosotros nos gusta y si a ellos no les parece, pues sí, tomar en cuenta que a algunas personas no les gusta y que no hay que mencionarlo con ellas, sin embargo también es importante que ellos sepan que hay diferentes tipos de opiniones y que no siempre va a ser la misma, lo mismo de todas las veces, lo mismo que algunas veces no se mencionan algunos temas. Yo siento que tenemos que establecer límites entre él y yo. ¿Ustedes saben poner límites en su relación con otras personas? Sí, yo creo que aquí entra en el problema de la comunicación asertiva, es el saber decir sí o el saber decir no con otras personas, es poner un límite a otra persona, por ejemplo, si te está acosando decirle, ya no quiero que me hables, simplemente me molestas y no quiero tener otra conversación contigo, pedírselo amablemente para no causar un problema mayor a lo que está sucediendo. Yo siento que es muy importante crear límites en esta etapa, porque es cuando tú defines qué es lo que te gusta y qué es lo que no te gusta y las personas también se tienen que enterar qué es lo que te gusta y qué es lo que no te gusta para no dañarte. Tu integridad, para aprender a saber lo que a ti te gusta y no dañarte. Para cerrar, ¿qué se llevan de esta conversación? Bueno, el concepto que distintas personas tienen de la sociedad, de la manera en cómo la sociedad influye en los adolescentes y cómo ellos es que lo afrontan, la manera en la que no lo hacen un problema mayor y aprenden de esos errores. ¿Tú invitarías tal vez a los adultos a que reflexionen acerca de cuál es su relación con los adolescentes? Sí, porque realmente los adultos son quienes influyen en los adolescentes, los padres, los tíos, los abuelos, de quienes tomamos un ejemplo para ser quien somos. Eso también es bastante importante porque es como tú te creas, como tú piensas que debes de ser lo que es bueno o lo que es malo. Ellos tienen que saber que estás en una etapa en la que no todas tus ideas son correctas, porque no tienes conocimiento de todo. Lo que te gusta expresar tiene que ser aceptado. Claro. Siempre y cuando no afecte a las demás personas, sí, pero que ellos valoren que te estás expresando y que te tomen en cuenta. ¿Con qué te quedas de esta conversación? Yo siento que hay un tema en especial, bueno, o sea, se fijó un tema para poder llevar a cabo esta mesa de debates y lo que nos llevamos es las distintas opiniones o cómo varios adolescentes podemos ver y resolver nuestras dudas en cómo nos vamos a formar. Yo creo que es un apoyo, ¿no?, un apoyo a cómo resolver los distintos conflictos en distintos contextos y cómo poder resolver un problema que también actualmente es muy grande. Es la discriminación por los gustos, ¿no?, el poder ser tolerante ante los gustos, el aprecio por la diversidad. También es un gran aprendizaje para poder resolver distintos problemas de la vida cotidiana, como ya lo había dicho, y poder convivir más sanamente con mis compañeros en clase o distintos amigos. Respeto a la diversidad y tolerancia. Sí. ¿Qué te llevas? Así tres palabras. Pues yo, bueno, en lo personal me llevo cómo un adolescente se desarrolla en distintos contextos y ante distintos conflictos cómo solucionarlo sin utilizar la violencia, de modo que todos podamos, o sea, que todo sea justo y equitativo y no se origine algo mayor. Yo me llevo la reflexión porque, por ejemplo, si eres un adulto y le dices, ah, ya me lo sé, pues es muy diferente a decirlo, a hacerlo, porque tú puedes saber lo que es y cómo se hace, ¿no?, pero no lo usas diario, este, día con día, con las demás personas. Bueno, pues esta fue nuestra mesa de discusión, espero que la hayan disfrutado. Sí. Y pues un saludo al licenciado Ernesto Gutiérrez Garces. A todos los profesores y comunidad que integran la Escuela Secundaria 20, muchas gracias por invitarnos. Fue un honor estar aquí y nos llevamos una grata experiencia. Qué bueno, de eso se trata. Yo me enriquezco mucho de platicar con ustedes, de verdad, es muy bonito. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.